El día de hoy se viene un video un poquito largo pero muy informativo para aquellas personas que a lo mejor están un poquito perdidas con lo que sucede dentro de Miraculous Sobre todo en esta quinta temporada Siempre que llegamos a la mitad de una temporada suelo hacer esta clase de videos para resumir en un entorno un poquito más corto Para que quizá no te tengas que aventar todo o repito por si estás perdido o perdida La temporada y la cronología, ¿vale? Esta quinta temporada se ha destacado porque de verdad la cronología sí que ha estado bastante ordenada, vaya Claramente una cronología tiene que estar ordenada pero a lo que voy con esto es que si eres fan de la serie desde hace mucho tiempo Sabrás por supuesto que durante las anteriores temporadas que han salido no es así siempre, no se respeta la cronología Y en este caso han sucedido muchas cosas dentro de los episodios que obviamente nos obligan a ver los episodios cronológicamente y obviamente también a explicarlo, ¿vale? Así que bienvenido o bienvenida seas a este video Esta es la cronología de la quinta temporada de Miraculous y obviamente un resumen de lo que ha sucedido hasta el día de hoy en los capítulos, cómo va ordenado y demás Así que si quieres enterarte de todo y cómo está conectado cada suceso, quédate hasta el final de este video porque ya comenzamos, ¿vale? Sin embargo, antes de todo, breve anuncio El próximo 17, 18 y 19 de marzo estaré en el evento La Mole Un evento en Ciudad de México que reúne también a los actores de doblaje de Miraculous Y que son los tres días en el World Trade Center de la ciudad, ¿vale? De Ciudad de México Si quieres pasar a saludar, si quieres ir a adquirir alguna de las playeras que tendremos de mercancía ese día de mi línea de ropa Blossom Que ellos ahí vamos a estar, ¿vale? Así que te espero ese día que va a ser sumamente divertido Y además voy a estar dando una plática y demás Entonces, está súper cool Espero que te pueda ver por allá Repito, esos tres días, ¿vale? World Trade Center, Ciudad de México Cualquiera de esos tres Ahora sí, sin más, comencemos con este video Capítulo número 1 de la cronología Evolución Evolución transcurre inmediatamente después de los sucesos del final de la temporada número 4 Strike Back En Strike Back ya habíamos visto que Félix le había robado los Miraculous a Marinette Casi todos En realidad, solo no le robó porque no podía evidentemente Los Miraculous de Cat Noir y de Ladybug, ¿vale? Con esto tenemos a un Gabriel Agreste sumamente poderoso Que era evidente Lo primero que haría era utilizar el Miraculous del conejo Para poder viajar en el tiempo Vaya, independientemente de los errores que tuviera en este capítulo Lo más coherente era esto Además, era evidente que si Gabriel interfería con el tiempo Bonix aparecería Cosa que pudimos ver en este episodio Inmediatamente después de la última escena de la cuarta temporada Bonix se le aparece a Ladybug y Cat Noir Para advertirles que hay algo que está amenazando con el tiempo Y esta nueva amenaza se trata de Monarch Quien ha utilizado el Miraculous del conejo A través de este capítulo podemos ver Cómo es que viajan a diferentes momentos de las temporadas pasadas Y entonces, particularmente Después de varios combates en distintas épocas Marinette decide darle el Miraculous del conejo a Alex pequeña Esto entonces marca el evento de que Alex recibe el Miraculous justo aquí, ¿vale? Y a partir de aquí en adelante Hasta que se convierte en adulta Como pudimos ver Se quedará con el Miraculous del conejo, ¿vale? Por otro lado, un detalle súper interesante Es que podemos observar Cómo es que Marinette y Adrien viajan a un pasado Más lejano todavía A aquellas épocas de la Segunda Guerra Mundial Donde el Maestro Fu y Marianne estaban escapando de París, ¿vale? En aquella época justamente Lady Bajicat Noir se le aparecen al Maestro Fu Y le piden prestado el Miraculous del perro Probablemente y mucha gente tiene la teoría De que es a partir de este suceso Que el Maestro Fu conoce o sabe Que Marinette y Adrien tienen que ser Lady Bajicat Noir Aunque evidentemente no conoce sus identidades Pero ya más o menos se lo sospechaba Lo cual tendría sentido Porque muchos años después En el inicio de la temporada 1 Pues este le da los Miraculous O sabe mejor dicho Que tiene que buscar A una Lady Bajicat Noir Pero quién no dice Que esto fue a raíz De justamente tener en cuenta Ese recuerdo de su pasado Porque recordemos Miraculous sigue una misma línea temporal No hay varias líneas temporales Como todo mundo cree Y finalmente Este capítulo finaliza Con la derrota de Monarch Perdiendo el Miraculous del Conejo Que recibe a Alex Y se ve obligada A permanecer en la madriguera Durante todo el tiempo Hasta que ya no haya ningún loco Que pueda creer los Miraculous, ¿vale? Este capítulo es interesante Porque sobre el final Gabriel tiene la oportunidad De salvar a Emily Y a Natalie Dándole una USB Que contiene toda la información Y que al final Decide no hacerlo Por su obsesión De ganar la Lady Bajicat Noir Por lo tanto Natalie rompe Entre comillas Esa relación Que tiene con Gabriel Y entonces Vemos que a partir de aquí Se han distanciado Todavía más Vaya No se habían distanciado Hasta esta temporada Pero a partir de aquí Se empiezan a distanciar Chale ya la cagué, ¿verdad? Capítulo número 2 De la cronología Multiplicación Y capítulo número 3 Destrucción Aquí voy a hacer un breve paréntesis Porque aquí sucede Algo sumamente interesante Y es que multiplicación Destrucción Y evolución Podríamos decir Que es un conjunto De tres capítulos Los tres primeros Que suceden casi casi Que a la par, ¿vale? Pero ¿Cómo está Más o menos organizado Este lío? Bueno Después de los sucesos De evolución Y después de derrotar A Monarch esa noche Y recuperar el Miraculous Del conejo Marinette Vuelve a su casa Cosa que podemos ver En los primeros minutos De multiplicación Y más o menos En el episodio Destrucción Es ahí cuando En multiplicación Le llama a Alia Y le dice que necesita De su compañía Para pues no sentirse sola Ya que ha sido Un día bastante duro Y es también En esa misma noche Donde Adrien Le habla a Marinette Y le dice Que es muy importante Básicamente Fue como Declarárseles Si así lo quieres ver ¿Vale? Es a partir de ahí Digamos donde Adrien Ya está enamoradísimo De Marinette Y esto tiene sentido Porque si sucede El mismo día Y esa misma noche Pues horas antes Ya había sucedido El capítulo Risk Capítulo en donde Particularmente Pudimos ver Cómo es que Marinette Y Adrien Tienen una cercanía Bastante Digamos como nunca La habían tenido Y Adrien le dice A Marinette Que es la única persona Que lo entiende Con esta decisión De que no quería Ser modelo ¿Vale? Así que básicamente Va correlacionada Esta declaración Bien Después de esto Tenemos que saltar Al capítulo Destrucción Porque minutos después Quizá horas después De que Adrien Le haya llamado A Marinette Para digamos Declarársele Se aparece Monarch En el capítulo Destrucción Pero en realidad Cronológicamente Va segundos después De lo que vimos En multiplicación Bien Pues en este capítulo Monarch Después de preguntarle A los Kwamis Que qué onda Que si le decían La dirección De la guardiana Que dónde estaba Pues decide ir A casa de Marinette Porque es ahí Justamente donde Los Kwamis Medio que le habían Sugerido que fuera Y es lo que podemos Ver en el capítulo Destrucción Pero que en realidad Repito Va unos minutos O unas horas después De la llamada De Adrien Que vemos en multiplicación Es ahí donde Justamente sucede La escena En donde le rompe El celular Monarch a Alia Alia lo está grabando Y así Monarch escapa ¿Vale? Y entonces es ahí Donde suceden Los sucesos Valga la redundancia Del Museo Grevin En donde Cat Noir Le pone todo Este cataclismo A Gabriel Y entonces Lo deja enfermo Cosa que luego Tomará mucha importancia Para los capítulos Que vienen Es entonces Justo aquí también Donde Marinette Le explica todo ese plan Y el capítulo De destrucción Básicamente sirve Pues un poquito Como para hacer ese recap De todo lo que había sucedido Antes ¿Vale? Bien Eso sucede Digamos Esa noche Vaya Tuve una noche Muy activa Marinette Definitivamente Podríamos decir Que ha sido la peor noche Siendo guardiana Y siendo portadora Del Miraculous De Ladybug Bien Después de esto Entonces Pues al otro día Que sucede Viene multiplicación ¿Vale? Viene entonces Justo Que Adrien Le dice a su padre Que no quiere ser modelo Cosa que vimos Que lo toma muy en serio Para digitalizarlo Y empezar a hacer Los anillos Alliance Justamente entonces Aquí empieza Este periodo Que en multiplicación Podemos observar Es de Entre varias semanas Varios meses Realmente no sabemos Muy bien Cuanto tiempo Porque no lo especifican Pero suponemos nosotros Que son meses ¿Vale? Entonces a partir De multiplicación Pasan estos meses En los que Monarch No se aparece ¿Por qué? Porque se acaba de aliar Con la madre de Kagami Para hacer los anillos Alliance Cosa entonces Que luego podemos ver Lo experimentan Akumatizando a la mamá En Ikari Gosen nuevamente Pero ahora Con el Miraculous del ratón Pasándose a llamar Ikari Dosen ¿Vale? Estos anillos entonces Tienen la tecnología Muy particular De que Monarch Puede usarlos Para transferir Los poderes de Miraculous Que se ha robado Una de las grandes inquietudes De todo el fandom Era como es que Monarch Va a usar Los poderes de Miraculous ¿Le va a dar El Miraculous A cada Akuma Que Akumatize Y los va a perder O como va a estar El asunto Pues no La solución Fue básicamente Y como pudimos ver También regresando Ahora al capítulo Destrucción Fundiendo los Miraculous Con tecnología De la mamá de Kagami Haciéndolos Unos anillos Que tienen Digamos El poder De los Miraculous Y encerrando A los Kwamis En unas jaulas De la cual No pueden escapar Jaulas Que aparentemente Están hechas Con tecnología A Tsurugi Y además También con el hechizo Que pudimos ver En el episodio Sandboy De la segunda temporada Cuando Noru Si se acuerdan No podía atravesar La pared ¿Se acuerdan? Bueno probablemente Por eso es que Los Kwamis No pueden salir Bien dicho eso Entonces Monarch Ahora tiene los anillos Ahora tiene también Una nueva apariencia Que nos recuerda Un poquito Al Coronel Sanders De KFC Y después De toda esta Experimentación Con Ikari Dosen Para el final De multiplicación Ya entonces Nos situamos Ahora si Sin tanta confusión En un punto En la cronología En donde ya todo Va a seguir Hacia adelante ¿Vale? Aquí al final De multiplicación Presenta Ante todos Los anillos Alliance Para que sirven Y demás Y entonces La gente Los empieza a adquirir Lo que no saben Es que a través De ahí Repito Va a transferir Los poderes De Miraculous Que ahora Se han convertido En unos anillos Todos anillos Ya no son joyas ¿Por qué? Porque literalmente Los destruyo Bien Y justamente Con el anuncio De Alliance Con el que termina Multiplicación Empieza Júbilo El capítulo Número 4 De la temporada 12 minutos Para explicar esto Pero había que explicarlo Porque está un poquito Confuso Y no sé por qué Decidieron contarlo De esta manera Pero bueno Antes de seguir Con este video No olvides seguirme En mi Instagram No olvides seguirme También en mi Twitch Donde hacemos directo Diario Y ya sabes Que ahí puedes preguntarme Cosas específicas En vivo Y además No olvides que Mi línea de ropa Ya está otra vez A la venta Así que si quieres Adquirir alguna De estas prendas Que estás viendo Ahora en pantalla Con estos diseños Bueno pues Va a ser la última vez Que estén disponibles Así que si quieres Mandar mensaje Puedes hacerlo A la cuenta de Instagram Blossom O la que estará Apareciendo Justo ahora En tu pantalla En el link Del comentario Fijado Y en la descripción Preguntarles Ellos te contestarán Y ya está ¿Vale? Bueno Siguiendo con la cronología De la temporada Número 5 Jubilón Nos presenta Un nuevo personaje Llamado Sokelin Ya después De todo Este show Que pudimos ver En los anteriores Capítulos Y después Ya de este Pasar del tiempo De meses Pues ya todos Tienen anillos Alliance Sokelin Entonces descubrimos Que es una amiga De Marinette De hace bastante Tiempo ¿Vale? Sokelin Se encarga De una tienda Como podemos ver Y vemos En este capítulo En particular Que uno de los planes Principales De Gabriella Grest Ahora con esta nueva Identidad Llamada Monarch Que básicamente Es usar el Miraculous De la mariposa Pero sin usar Los Miraculous Directamente Sin ponérselos Sin transformarse Él vaya Para que no le pase Absolutamente nada Ya que sabemos Que si usas Muchos Miraculous A la vez Puedes freirte Casi casi Así que por eso Entonces con esta nueva Identidad Monarch Su primer plan Es básicamente Analizar Los patrones De la gente Que tiene los anillos Que básicamente Es todo París Para ver Quien tiene habilidades Sobrehumanas Y de esa manera Pues descubrir Que evidentemente Como los únicos Miraculous en operación Son los de Ladybug Y Cat Noir Pues son ellos ¿No? Pues aquí hay un error Con Sokelin Que es esta nueva Personaje Y entonces Monarch sospecha Que Sokelin Se trata de Ladybug Así que Akumatiza al búho negro Y le transfiere El poder del júbilo Aquí podemos ver Como Ladybug Ya empezó a enamorarse De Cat Noir Algo que podemos ver Justamente a lo largo De los siguientes capítulos Que ya comentaré Entonces podemos ver Cómo funciona Poderes podemos observar Un poquito más Del poder júbilo Que para mí es un poder Súper súper fuerte Ya que te mete Dentro de una ilusión De la cual probablemente No puedas despertar A menos que el usuario Del poder Lo quiera así Y ya sabemos Particularmente Que esta ilusión Es porque el poder Fue usado por un adulto O sea Fue utilizado De mejor manera Al final Después de júbilo Marinette sigue sin entender Cómo es que Los akumas Tienen poderes de Miraculous Como ya sucedió Con Ikarigosen O como repito En este caso Con el búho negro Capítulo número 5 Ilusión Este capítulo Nos presenta A Nino Creando este grupo De la resistencia Un grupo de alumnos De la escuela De Marinette Que obviamente Se va a Oponer Vaya Y obviamente A combatir Contra Monarch Como investigándolo De diferentes maneras Y el primer plan De Nino Es investigar Cómo es que Le transfiere Justamente Monarch A todos los akumas Estos poderes A través de un plan Que hacen para akumatizar A Gabriela Grest Al final Después de absolutamente Todo Descubrimos Que no han descubierto Nada Porque realmente Esta es información Que luego en los siguientes Capítulos No sirve de mucho Vaya Al final Su descubrimiento Es que pasa un rayo Y ya está Y que así los transfiere Quizá esto hubiese sido Interesante Si lo hubieran Profundizado después Y aunque no sabemos Qué va a pasar Exactamente Con esto Suponemos que no será así Pero si hay una hipótesis Que a lo mejor Ladybug se puede quedar De esto Es que quizá Los transfiere A la distancia Y de ahí podemos Empezar a deducir Pero es algo Que hasta el día de hoy No ha sucedido Así que Ilusión básicamente Nos dio este punto Dentro de la cronología Que luego supongo Será importante En este capítulo Y junto a Júbilo Podemos descubrir Que Adrien No está cómodo Con usar los anillos Alliance ¿Vale? Tanto Marinette Mejor se lo regala A su madre El anillo Porque ya vio Los problemas Que hubo con Sokelin Y obviamente Si Marinette lo usa Probablemente Monarch no tardaría En descubrir Que ella es Ladybug Así que no lo usa Y Adrien Se siente incómodo De que su cara Este digitalizada Además Gracias al cataclismo Que Gabriel ha recibido Empezó a actuar Como buen padre A partir de este capítulo Tanto así Que va a la reunión De los padres En la escuela Y es por eso Que tienen este plan Pero bueno Gabriel siendo buen padre Permitiendo que su hijo No sea modelo Y permitiéndole Que no use Alliance Y además Marinette Tampoco lo usa Probablemente Junto a Iván Y junto a Milen Ellos cuatro Son los únicos En todo París Que no usan los anillos Pero bueno Después del capítulo Ilusión Capítulo número 6 Determinación Capítulo que a priori No parece importante Realmente No lo es Hasta el final Y es que sobre el final Y solo me centraré En eso Porque todo lo demás Sinceramente Creo que no tiene relevancia Para la cronología Más que ver Una nueva kuma Y ya está El final de este capítulo Nos pone al límite Porque Marinette Se da cuenta De sus sentimientos Por Cat Noir O sea Ya los tenía Vaya Ya había mostrado Indicios de ello Pero es en este capítulo Cuando básicamente Lo acepta Al ver justamente Una imagen de Cat Noir En un anuncio Y así termina Justamente El episodio Por lo tanto A partir de ahora Marinette ahora está Super clavada Con Cat Noir Mientras que Cat Noir Pues ya no está Enamorado de Ladybug Porque Adrien Ya se enamoró de Marinette Como pudimos ver En multiplicación ¿Vale? Capítulo número 7 Pasión Aquí descubrimos Un poquito más Del pasado Poquito Porque tampoco tanto De Emily De Gabriel Y demás Podemos observar El primer video De Emily Y básicamente Como le dice a Natalie Que detenga a Gabriel Básicamente nos está diciendo Que Emily Sabía que Gabriel Se podía volver Un poquito loco Y que al final de cuentas No era algo Que ella quisiera Eso me parece Algo bastante interesante Y bastante loco Porque si lo vemos Desde ese punto de vista Bueno Nos soluciona Muchas dudas Al final de cuentas Natalie De algún modo U otro Quiere mantener La promesa Hacia Emily Y trata De detener A Gabriel Aunque entre comillas Lo trata de detener Porque tampoco Es tan así Al final de cuentas Ella es akumatizada En este capítulo Y trata de conseguir Los Miraculous De Ladybug y Cat Noir Aquí podemos ver Una vez más El intercambio De Miraculous Entre Lady Noir Y Mr. Bug Como ya habíamos visto En la temporada Número 3 Y finalmente El episodio termina Con una Natalie Que entre que Perdona un poquito A Gabriel Y entre que se Empieza a dar cuenta De lo importante Que es para Adrien Digamos Que si bien habían tenido Ya momentos de cercanía Anteriormente Creo que este capítulo Tuvo ese momento De cercanía Como si fueran Madre e hijo Literal Adrien le pide consejos A Natalie Sobre como Casi casi Declarársele O como Como es con Este primer amor Digámoslo así Pero a la vez También se siente mal De que no puede hacer Nada para ayudarla Y ahí Marinette Le da un consejo Bastante bonito Sinceramente Bastante interesante Gabriel también Le dice a Natalie Que no tiene mucho tiempo Porque bueno Ya vimos Que el cataclismo Que le puso Cat Noir Está avanzando Y obviamente Ya vimos Que eso es mortal Capítulo número 8 Reunión En el capítulo número 8 Finalmente tenemos Lo que había sucedido Desde la temporada 2 Con el tema particular De los kawatamas Los kawatamas Es esta piedrita Que los kawamis Le regalan A su portador Si y solo Si ellos quieren Vale No es obligación Vaya de los kawamis Bueno pues finalmente Marinette pone en práctica Lo que investigó Y se pone a usar El kawatama Para comunicarse Con las ladybugs Del pasado Podemos ver A través de aquí Que todas las ladybugs Que hemos comentado En diversos videos De curiosidades Que podrás encontrar En este canal Si buscas ladybugs Del pasado Se hacen canónicas Se volvió canon De golpe Canónicas quiere decir Que bueno Ya están dentro Del lore Dentro de la historia Dentro de la trama De la serie Vaya Entonces Las ladybugs Del pasado Se hacen canónicas Sin embargo Con la que habla Marinette Es con Juana De arco Quien le revela Justamente Que también Tuvo un amor Con Cat Noir Y que no fue Hasta que renunciaron A los miraculous De ladybug Y Cat Noir Que pudieron vivir Enteramente su amor Que paso después No lo sabemos Porque nos mencionan Que el kawatama Te da la opción De hablar con ese portador O portadora Del pasado Pero solo Durante su tiempo Su época Como portadora Del miraculous En turno ¿Vale? Así que al final De cuentas No puede decir Más detalles Al final También Marinette Quería preguntarle Sobre esto Debido a que Estaba muy confundida Sobre sus sentimientos Hacia Cat Noir Y si de verdad Iban a prosperar O no El capítulo También nos menciona Al faraón Que ha regresado Y en particular Tiene el poder De la tortuga ¿Vale? Todos los akumas Que aparecen A partir de aquí Empiezan a obtener Miraculous Para poder usarlos Obviamente A través de los anillos Alliance Por supuesto Bien Ya vamos casi Sobre el final ¿Vale? Ya casi llegamos A la mitad Capítulo número 9 Exaltación Exaltación Es un capítulo Muy interesante Que nos muestra El primer beso Marichat De verdad Sin que el mundo Se vaya a terminar Claro Si que Marinette Pudo haber sido Akumatizada Y ahí si que se verá Terminado el mundo Probablemente Pero Cat Noir La salva Vaya Este capítulo Creo que se centró Más en Converger todas Las emociones De los protagonistas Que hasta el momento Pues entre que si Y entre que no Las tenían O sea No habían sido Tan claras Vaya Es a lo que voy Quiero decir con esto ¿Vale? Bueno Exaltación nos muestra El beso entre Marinette Y Cat Noir Y nos muestra Que Cat Noir Le deja en claro A Ladybug Que no siente Nada por ella Ya Pero pues Que podrían Seguir siendo Panas Obviamente Lo cual claro No tiene Nada de malo Así que si Digamos que este capítulo Cerró justamente Con el sentimiento De Cat Noir Hacia Ladybug Y también de Ladybug Hacia Cat Noir Porque durante Antes de este capítulo Entre que había tratado De cortejarlo Y entre que no Y finalmente Luego Cat Noir Le dice a Marinette Que bueno Por ser Cat Noir Pues a lo mejor No puede corresponderle Al 100% Sus sentimientos Aunque obviamente Sabemos que Adrien sí que está Enamorado de ella Pero al final Después de unos besos Le dice Bueno a ver Espera Creo que así No está tan cool No puedes estar Con alguien De quien no sabes Su identidad Lo cual también es cierto Y muestra un lado Súper maduro De Cat Noir Marinette lo acepta Pero eso no quita Que sigue enamorada De él Obviamente Creo que este capítulo Luego ya sirvió Para que después Entre que Dejaran ya De tener momentos Tan intensos Tanto Marinette Con Cat Noir Como Adrien Con Marinette Porque hasta este punto Los dos habían sido Bastante locos En sus interacciones Si ustedes ven Todos los capítulos Que van antes de este Se darán cuenta Que es cierto Lo que estoy diciendo Pero bueno Este capítulo Sirvió como para Sepultar digamos Un poquito esto Y para que Empezaran a actuar De manera normal Vaya Capítulo número 10 Y número 11 Que corresponden A un especial llamado La decisión De los Kwamis Parte 1 Y parte 2 Transmisión Y deflagración Este capítulo Se basa Básicamente De que los Kwamis Ven como es que Marinette y Adrien No pueden Ni siquiera Tener pareja No pueden Ni siquiera Llevar esa relación Que los dos Ya vieron que quieren ¿Por qué? Porque son Lady Bajikanoar Y básicamente Eso los está Condenando Así que los Kwamis Deciden pedirle Los Miraculous A Adrien Y Marinette Para dárselos A nuevos portadores Que puedan Encargarse A partir de ahora Sus elegidos O en este caso Elegidas Son Alia Y Zoe Quienes pasan a ser Scarabella Y Kitty Noir ¿Vale? Transmisión entonces Nos deja con este Hecho de que Los Kwamis Están buscando Nuevos portadores Eligen a ellas dos Y combaten Contra una Kuma Que básicamente Es el novio De la hermana De Alia El novio De Nora Básicamente Poco más De este capítulo Lo podemos ver Como Adrien Y Marinette Aunque siguen Preocupados Por lo que Está sucediendo Pues tampoco Es como que Se estresen Porque han visto Que las dos Nuevas portadoras Lo hacen bien Esto claro Hasta de flagración Porque el detalle De júbilo No se le ha olvidado A Gabriel Y tanto Zoe Como Alia Si que usan Anillos Alliance Por lo tanto Gabriel pudo rastrear Justamente Su actividad De esa manera Pudo darse cuenta Que Scarabella Y Kitty Noir Alia Y Zoe Eran las nuevas portadoras De los Miraculous De Lady Bajikad Noir Y decide poner Su plan en acción Al ir por Estos dos Miraculous Finalmente De esa manera Monarch Obtiene los dos Miraculous Pero al momento En el que se trata De transformar Black Destruye su propio Anillo Entonces desaparece Para que no lo pueda usar Y luego por otro lado Tiki usa un amuleto Encantado Muy loco Pero aún así Entre que se acomodó Y entre que no Absolutamente todo Marinette Y la resistencia Al grupo Creado por Nino Y compañeros En el capítulo Ilusión Logran quitarle Los Miraculous De Lady Bajikad Noir A Monarch Podemos ver una nueva fusión La cual es Monarch Bajk Que básicamente Usa el Miraculous De Lady Bajk Sin embargo No le sirve de mucho Este capítulo También nos sirve Para darnos cuenta De que Marinette También se percató De que Monarch Ha fundido los Miraculous Ha fundido los Miraculous Y se han convertido En anillos Esto sumado A la información Que mencioné Sobre las akumatizaciones A distancia Que descubrieron En ilusión Puede que empiece A darle sospechas A Marinette De quien se trata Monarch ¿Vale? Puede que a partir De aquí empiecen Las sospechas Pero bueno Eso ya lo descubriremos En la segunda parte De la cronología Finalmente Monarch Se va derrotado La resistencia Ha ganado Y Lady Bajk Y Kat Noir Vuelven a ser Adrien y Marinette Básicamente Diciéndoles Pues no pueden No ser ellos Porque si no Si hay otros portadores O portadoras El mundo se va al carajo Básicamente Así termina De flagración Y finalmente El capítulo Mitad de temporada Perfección Es un capítulo Que nos trae A Kagami Akumatizada Nuevamente Y que tiene Muchos temas Con el hecho De que Marinette No la está tomando Muy en cuenta Para el tema De Adrien ¿Vale? Entonces Kagami Se siente un poco Excluida Ese es el tema Aquí podemos ver Como es que Adrien Empieza otra vez De intenso Entre comillas Porque si está bonito Y le canta Una canción A Marinette Básicamente Diciéndole Que la ama O sea Ya la declaración Que tuvo en multiplicación Medio que lo había dejado En claro Pero ahora Explícitamente Diferente A todos sus compañeros Le ha dicho Que la ama Sin embargo Marinette Pues no puede Decirle lo mismo No porque no lo sienta Sino porque Se pone muy nerviosa Cosa que Repito Lleva justamente A este malentendido Con Kagami Y la lleva a ser Akumatizada Con el poder Del dragón ¿Vale? Finalmente Kagami es Liberada de la Akuma Descubrimos Que necesita terapia Como tú Como yo Como todos Y finalmente Marinette Se queda como Bueno No la voy a excluir La voy a tomar En cuenta También es de mis Mejores amigas Obviamente Y esto le da Un paso Un poquito Más allá Para luego Poder estar Con Adrien Cosa que Si ya vimos Los capítulos De después Que pues ya Los vimos Porque ya salieron No van cronológicamente En este orden Pero luego Ya vimos Que Adrien Y Marinette Si se hacen Y se hacen Novios Pero eso Repito Será tema De la cronología Parte 2 De esta temporada Como bien Has visto La cronología Está bastante Densa Ah Y una cosa Que olvidé Mencionar De perfección Es que Lila Empieza a tomar Cierta relevancia A partir de este Capítulo Se empieza Como a meter Ahí con Kagami Para disimular Que es su amiga Para decirle Que no está sola Y obviamente Todo esto Por joder A Marinette Pero bueno Quédense con el detalle De que Lila Empieza a ser Un poquito Más relevante A partir de ahora Porque ya eso Repito Ahora si queda Para el tema De la cronología Parte 2 Que será otro video Que cuando los siguientes Capítulos se estrenen Y sobre el final De la temporada 5 Antes de que salga Lo voy a hacer Para que te enteres De todo Y ahora si digas Wow Vengo muy bien preparado Para cuando salga el final O sea Eso probablemente Pasará dentro de Unos Dos Dos meses y medio Tres meses Así que Aquí está Cronología de la temporada 5 Parte 1 Sin nada más que decir Espero que el video Te haya sido muy informativo Que lo hayas disfrutado Y que ahora sepas Mucho más Este es el resumen La recopilación De momentos importantes Y vaya que son momentos Muy importantes Porque a partir De esta temporada La cosa ahora si Tiene relevancia Cada capítulo Tiene su cosita No como las otras Que realmente no importaba Si veías un capítulo O no Ven ahora si De tu lado derecho Estará apareciendo Mi video más reciente Que no se cual sea De tu lado izquierdo Estará apareciendo el video Donde hablamos Sobre los capítulos Que vienen para Los estrenos Que ya son parte De la recta final De esta temporada Número 5 Así que Ve a verlo Si quieres enterarte De que va a tratar Cada capítulo Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye bye